Ya me da asesino por ahí, y dicen que me han ido buscando la ley Porque maté de manera ilegal, la que volvió mi querer En un momento de que los maté, regado de sentimiento y dolor La que tu leva me honra en ser, mi vida en mi corazón Va la justicia buscándome a mí, mas no me entrego a esta nueva opresión De ver al hombre que me fue infeliz, y abrirle su corazón Ya está en el fiel ocultado de Dios, y allá en lo alto si acaso me ven Sabrá el grande de tu corazón, sabrá cuanto la ver ¿Qué años que desintencio me ven? Con gusto voy mi delito legal Pero hay tantas tierras vengan también, del que tan rico criminal Me llama de asesino por ahí, y dicen que me han ido buscando la ley Porque es mujer en la vida legal, la que el mundo me quiere Sabrá el grande de tu corazón, sabrá cuanto la ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!